¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En el pasaje de hoy, Jesús, lleno de gozo en el Espíritu Santo, dice Te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Este fragmento contiene una de las páginas más delicadas y profundas del Evangelio. A través de ellas vislumbramos los abismos de la bondad del corazón de Jesús. Jesús está lleno de gozo porque el Padre ha manifestado los caminos de la salvación no a los autosuficientes y pagados de sí, no a los explotadores de los débiles y orgullosos, no a los que se creen mejores que los demás y confían solo en sus fuerzas, sino a los sencillos, a los pequeños, a los que se saben débiles, a los que buscan a Dios con sincero corazón, aunque tropiecen a cada rato, a los que son humildes. Cuando la sabiduría y la inteligencia no se fundan en Dios, incapacitan al hombre para entender las cosas de Dios. Por eso, ¿cuántas veces vemos en el mundo personas muy sabias, o sabiendas más bien, que tienen muchos estudios, capacidades intelectuales, muchas habilidades, pero sin embargo, para las cosas de Dios son totalmente ignorantes? Y por el contrario, ¿cuánta gente sencilla, incluso inculta o analfabeta, que tienen una fe de gigantes? Por eso, queridos hermanos, nosotros no debemos buscar en la vida espiritual ser grandes, sino ser pequeños. Es decir, ser siempre consciente de nuestra dependencia de Dios, ser consciente de nuestra insuficiencia, de nuestra impotencia, de nuestra miseria, pero al mismo tiempo ser consciente de ser amados de una manera única y singular por nuestro Padre Dios. Al mismo tiempo saber, como San Pablo, que todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Al mismo tiempo saber que nuestro Padre sabe de qué barro estamos hechos, conoce nuestra debilidad y está siempre dispuesto a venir en nuestra ayuda, y tampoco se escandaliza por nuestras caídas, sino que se fija más en los pequeños progresos que hacemos y en la buena voluntad que tenemos de agradarle y de estar cada vez más cerca de Él. Bajo la mirada de Dios, nos debemos sentir liberados de la obligación de ser los mejores, de ser intachables, inmaculados. Debemos vivir siempre con paz y con ánimo tranquilo, esforzándonos por agradar a Dios y no por aparentar ante los hombres. No existe mejor técnica de relajación que esta, apoyarnos como niños pequeños en la ternura de un Padre que nos ama tal como somos. Muchas veces, hermanos, tenemos dificultades en aceptar nuestras flaquezas, porque pensamos que éstas nos incapacitan para el amor. Creemos que porque fallamos en tal aspecto, ya no merecemos ser amados de Dios, y eso es un error. Vivir bajo la mirada de Dios nos permite percibir la falsedad de esta idea. El amor es gratuito y no se merece, y nuestras debilidades no impiden que Dios nos ame, todo lo contrario. Nos hemos liberado de una obligación insoportable y tremenda, la de ser personas de bien para ser amadas. Sin embargo, la mirada de Dios al mismo tiempo que nos autoriza a ser nosotros mismos, pobres, pecadores, también nos permite toda clase de audacias en nuestra lucha hacia la santidad. Tenemos derecho a aspirar a la cima, a desear la más alta santidad, porque Dios puede y quiere concedérnosla. Él jamás nos encierra dentro de nuestra mediocridad, ni nos condena a la resignación. Siempre conservamos la esperanza de progresar en el amor. Dios es capaz de hacer del pecador un santo. Su gracia puede hacer realidad ese milagro, y hay que tener una fe sin límites en el poder de su amor. La persona que todos los días cae, y a pesar de ello se levanta diciendo, Señor, te doy gracias porque estoy seguro de que harás de mí un santo, agrada enormemente al Señor, y tarde o temprano recibirá lo que espera de él. Por lo tanto, nuestra actitud ante Dios debe ser esta, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar nuestras debilidades, impotencias, taras, caídas, sin perder la paz, pero esto unido a un gigantesco deseo de ser santo, y a una firme determinación de progresar en este camino de perfección, apoyados en una confianza sin límites en el poder y la misericordia del Señor, y en su gracia divina. Que también nosotros podamos decir como Santa Faustina, deseo amarte más de lo que nadie te ha amado nunca. A pesar de mi miseria y mi pequeñez, he anclado firmemente mi alma en el abismo de tu misericordia, Dios mío y Creador mío. A pesar de mis grandes miserias, no temo nada, y albergo la esperanza de cantar eternamente mi canto de alabanza. Que ningún alma dude, ni siquiera la más miserable, mientras siga con vida, de poder ser muy santa, porque grande es el poder de la gracia divina.